Una veintena de alumnos y alumnas han participado en el curso de inglés turístico que se ha impartido en el Museo Dosuna durante las cuatro semanas del mes de julio. Promovido desde el programa Emplea Joven de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y organizado por el Ayuntamiento Dosuna, este curso de nivel básico y con una duración de 36 horas lectivas estaba destinado principalmente a los establecimientos del sector turístico Dosuna, tales como hoteles y hostales, bares y restaurantes, así como a comerciantes. Estaba enfocado principalmente a gente que se dedicase a atención al público en general, por si puede llegar el turismo que no suena, como está creciendo cada vez más, nos pareció interesante gente que tenga que atender o bien a turistas que lleguen a un bar o a un restaurante o a un hotel, atenderlos en inglés que sean capaces de desenvolverse en esa situación. Por ese motivo estaba enfocado principalmente a gente que trabajase en hoteles, restaurantes, que tuviera un comercio y si no se rellenaba el cupo de plaza con gente de este perfil, el resto de plazas ya estaban abiertas para gente que simplemente estuvieran interesados en el tema. Es un trabajo más, una apuesta más buena, pues la formación y la profesionalización del sector y en colaboración con el sector empresarial y de restauración, pues planteamos el hacer un curso de inglés turístico que la verdad tiene una gran aceptación, hay que decir que desde los primeros momentos que se iniciaron los trámites para captación de alumnos, pues la demanda ha sido muy buena y eso ha hecho, bueno, pues prácticamente el curso ha estado completo y además es una gran satisfacción por parte de los alumnos, hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos y de sondear, digamos, mientras duraba el curso a la opinión de los mismos y la verdad que valoran iniciativas como esta y en esta línea vamos a seguir trabajando porque entendemos que cara, digamos, apostar por la calidad turística, la formación es un pilar fundamental y nuestro sector hotelero, nuestro sector de restauración y todo lo que es el sector empresarial, proyectos como este tipo y formación o cursos como este tipo van a ayudar a que mejoremos todo en la calidad de Osuna como destino. Aquí llegaron perfiles muy distintos, gente que quizás sí tenía un nivel más alto, B1, B2 y gente que prácticamente no tenía ni idea de inglés, entonces al principio parecía complicado quizás encontrar el equilibrio para que no se aburrieran unos, no se aburrieran otros, pero bueno, yo creo que al final el resultado ha sido satisfactorio tanto para unos como para otros. La gran aceptación de este curso por parte de los usuarios que han participado en él, así como la demanda que ha generado quedando personas en lista de reserva, está haciendo que se empiece a trabajar en una segunda edición de este mismo curso. Se han quedado gente, incluso alumnos en reserva, pero claro, decidimos limitar el número porque si no la formación no era adecuada, no podíamos hacer un curso con 40 o 50 personas porque realmente después el aprendizaje no es el que era adecuado, entonces, bueno, como se han quedado, ha habido gente que se ha quedado en espera, vamos a intentar plantear digamos en fechas breves, si hay interés, pues hacer otro tipo de otro curso o bien una misma versión del mismo o variar algún tipo de variación con el fin, digamos, de que esas personas también puedan optar a la formación planteada. El continuo aumento del turismo en Osuna está haciendo que se implementen nuevos servicios para los turistas como es el caso de las dos nuevas pantallas infotáctiles que se han colocado en el Museo de Osuna junto a la Oficina de Información Turística y en la Colegiata, unas pantallas que además de ofrecer una amplísima información al turista que visite Osuna, ofrecerá servicios adicionales para los ciudadanos de Osuna. Dentro de lo que es la apuesta por las nuevas tecnologías y seguir trabajando en el desarrollo tecnológico como en las redes sociales como un pilar fundamental en el turismo, pues en este caso hemos desarrollado un proyecto que ha consistido en la instalación de dos pantallas táctiles, una aquí en la oficina de turismo y otra instalada en la oficina de turismo de la Colegiata y que van a permitir, bueno, pues acceder a todos aquellos, o sea, a todos visitantes que vengan, incluso, digamos, a la gente del municipio, pues acceder a una gran cantidad de información relacionada pues con hoteles, restaurantes. Asimismo también, digamos, son, hay que decir que son puntos de venta de, van a ser, en breve estamos trabajando en ellas, puntos de venta de entrada, con lo cual, bueno, las entradas se van a poder facilitar, vamos a facilitar que el usuario de Osuna, pues por ejemplo, pueda comprar entradas tanto de los eventos que tienen un lugar aquí en Osuna, pues como en eventos que ocurren en ciudades próximas como Sevilla, como Córdoba, en aquellos sitios en los que ya están instaladas estas pantallas. Tanto el curso de inglés turístico para la mejora de la atención al turista angloparlante como la colocación de estas dos pantallas infotáctiles forman parte de la apuesta del Ayuntamiento de Osuna de mejorar la calidad del sector turístico en el distintivo SICTED que se otorga a las entidades y empresas que se comprometen con la mejora de la calidad turística. Son herramientas que, como sabéis, estamos implementando ahora el sistema integral de calidad turística en destino, con el fin de mejorar la calidad de Osuna como destino turístico y todo esto, digamos, va a venir aportando ese granito de calidad que requiere un proceso de este tipo. Son todas, digamos, medidas que están dentro del programa del sistema integral y en esa línea vamos a seguir trabajando. Hay que decir que es verdad que un programa es exigente en cuanto a lo que requiere, digamos, ya el cumplimiento de la… pero bueno, la verdad que la iniciativa empresarial lo ha valorado muy positivamente y en esta primera fase tenemos ya, sin más no recuerdo, son entre 10 y 12 establecimientos que se han apostado por integrarse en el SICTED y para la próxima edición pues esperamos y pretendemos que se siga incrementando el número de establecimientos. Es un sistema vivo que no tiene una caducidad sino que cada año hay dos evaluaciones anuales pues con lo cual, bueno, tenemos abiertas las fechas pues para que poco a poco todo lo que es el sector de hostelería, restauración y sector empresarial en Osuna pues apueste por esa marcha de calidad que nos va sin duda a beneficiar a todos los visitantes y cara, digamos, también al turismo internacional.